La gente está gozando esta cumbia, hay que bailar con todos este ritmo Y la guitarra me hace bailar, porque esta cumbia es buena para olvidar Baila sin miedo, sin importar, y cuando bailes te alegrarás Baila sin miedo, sin importar, y cuando bailes te alegrarás Te da mucha pena gozar y bailar, que no te dé pena Bailar y cantar, te da mucha pena gozar y bailar, que no te dé pena Y olvidarás Y baila con el dúo de la cumbia, Rodrigo y Fernanda, Pedraza ¡Gracias! ¡Gracias!